Hola a todos los apoderados y apoderadas del kinder. Este video es para ayudarles a desarrollar la actividad número 4 correspondiente a este mes. Es la unidad que estamos estudiando sobre los colores. En la actividad 3 tenían que ver un video donde había una canción sobre el color green. Debían reconocer ese color y tratar de repetir la pronunciación. Ya en la actividad 4 deben desarrollar una guía de aprendizaje relacionada al video. En específico al color green. ¿Y cuál es la guía? La guía tiene dos hojitas. En la primera van a encontrarse con esta. Donde él o la estudiante lo primero que tiene que hacer con su lápiz de tarea es remarcar la palabrita green. El color green. Luego, con su lápiz de color green, debe pintar, colorear las caricaturas green. Todas estas caricaturas son de color green. Ya. Eso es primero. Remarcar con el lápiz de tarea. Luego, colorear con el lápiz green. Luego, hay una segunda parte en donde hay dos ítems. En el primero hay series de animales, vegetales y plantas. Entonces, which one, which animal is the green one? ¿Cuál es el animal que es de color verde? Entonces, debe pintarlo de color green. ¿Cierto? Which one, which vegetable is the green one? En los vegetales lo mismo. ¿Cuál es del color green? Y lo pintan. Solo el de color green. Y lo mismo, which plant is the green one? ¿Cuál planta vendría a ser la de color green? Y la pintan. Uno por serie. Un animal, un vegetal y una planta de color green. Se pinta solo la que sea de color green. Y finalmente, para ocupar el entorno, ¿cierto? Su casa. El niño debe buscar objetos que sean de color green. Y dibujarlos acá en este cuadrito. Puede ser más de un objeto o solo un objeto. ¿Ya? Y esas son las... Es la guía. Cuatro actividades. Remarcar la palabra green. ¿Cierto? Era lo primero. Luego, colorear con el color green. Todas las caricaturas que están acá. Luego, identificar cuál es el animal, cuál es el vegetal y cuál es la planta que es de color green en estas series. Y finalmente, dibujar un objeto de su entorno, de su casa, que sea de color green. Y esa es la actividad número cuatro. Cuando termine la actividad del estudiante, ojalá sacarle una foto y enviármela al WhatsApp para yo revisarla y guardar esa evidencia de que trabajó en su casa. Eso sería. Espero que estén muy bien.